A ver, cuando quieras, ya pola, aquí está de nuevo otra de sus canciones. Tú, qué bonito. Dale, campeón. ¡Ay, mujer! ¡Ay, me quedo con las manos vacías y todo lo que te iba a dar! Es cierto que me dio de ser de otro modo, pero llegó el final. Y tan infusiasmada que se veía, tan enamorada que tan difícil. Y con ella decía que yo te pedía que adorar, pero llegó la envidia y te hizo cambiar. Sí, pero llegó la envidia y te hizo cambiar. Se va la reina. La que me tenía enamorando. Se va, se va. Ver la tristeza. Verla como me hay quejado. Siga por la estufia en manos. ¡Ay, se va, se va! ¡Duro! Le has hecho caso a la mentira y yo pensé que te gustaba. Y yo no presento a pelear con nadie. Ay, yo solo quiero que tú me ames. Y yo no presento a pelear con nadie. Y yo solo quiero que tú me ames. ¡Ay, yo solo quiero que tú me ames. ¡Apeza! ¡Opa de Víctor Calderón! ¡Ay, santo querido, santo! ¡Y pensar que lo cogí nuevecitos todavía! ¡Tómese un trago! ¡Hola! ¡Yay! ¡Eso es ganas de beber! ¡Te amo! ¡Apánece! ¡Señor! ¡Ey! ¡Ay, me duele que dudes de mis sentimientos! ¡Por qué miedo te dio! ¡Ay, no quiero! ¡No puedo mirarte de lejos! ¡Apánece! 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 ¡Venga, compadre! ¡Apántece! ¡Apánece! ¡Tormijetes de sardo! ¡Yeah! Gracias por ver el video.